M.H.E.R.S. presenta el Remember de Mariam Gula ¿Qué fue, ma? Oye, ayúdame con la receta del caldito de tripas con fusón No, 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 a cada rato llamas, este momento estoy bien ocupada, luego hablamos ¡Chata madre! Continuamos con Leyendas de Terror En el episodio de hoy, Mariam Gula Cuenta la leyenda que en el Quito Antiguo, una mujer llamada Mariam Gula ¡Uy! ¡Por la gran! ¡Ay, ya me atrasé otra vez! Ya nada, luego limpio Mariam Gula ¿Hasta cuándo con tu desorden? Un día de estos voy a botar todas tus cosas a la calle Y no me interesa si es que estabas atrasada ¡Uy! A veces pienso que quieres matarme ¡De las eras! ¡La madre! ¡Esta madre! ¡Esta madre no limpió nada! Laura, oye, ¿no te tocaba el turno de la noche? ¡Ocho horas, Mariam Gula! ¡Ocho horas siendo un fantasma! ¿Y por qué? Por el desorden de la señorita ¡Ah! ¡Hijita, ¿qué te pasó? ¡Ve, cara de hijita! ¡Tu desorden me mató! Y ahora te voy a enseñar a ser ordenada ¡Así que, Mariam Gula! ¡Recoge tu basura! Laura, qué pena Y juro que mañana reglo ¡Hijo de su madre! Mariam Gula, te dije que recojas tu basura O si no... ¿O si no qué? A ver Si no... Me desquito con tu abuelita en el cielo ¿Qué crees que estás haciendo? Lo que me pediste ¡No! Tienes que separar los residuos ¿Para qué? Si igual todo se mezcla ¡Uy! ¡Ve! Todos los reciclables puedes dejar en los C-GAMS ¿Sí qué? C-GAMS, Centros de Educación y Gestión Ambiental Ahí gestionan esos materiales Para que tengan una segunda vida Eso queda lejísimo No, Mariam Gula, hay algunos Caminando llega A ver, pon atención En la funda verde van los desechos orgánicos Que sirven para hacer compost Como los restos de comida Y en la funda azul va lo reciclable O sea O sea Como el cartón, papel, fundas plásticas, envases y latas Y en esta La basura común Y el chiste de hacer todo esto es Verás La ciudad genera 1.600 kilos de basura Por minuto Por minuto Sí Y de eso más del 23% es reciclable Si cada ciudadano reciclara La ciudad se ahorraría más de 7.000 dólares al día Ah, no, pues Si me hablas con billete Ya la cosa cambia, pues A ver, este Aquí Listo La basura clasificada Y lo reciclable Listo para entregar en los Egan Muy bien Adiós, Mariangula 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 ¡Mariangula! ¡Ariana Gula! ¿Qué? Otra vez soñando despierta Ordena todo Sí, además Ya clasifico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!